El incremento a las tarifas del servicio de transporte en la modalidad de taxis podría aplicarse a finales de este mes de agosto, informó la coordinadora de la Secretaría de Transporte y Vialidad, Ana Luz Asamar Palma. El aumento a la tarifa sería entre dos y tres pesos para el primer cuadro de la ciudad. Sí, así es. Propiamente, la primera tarifa que se tenía era de cuatro cuadros. Ahorita estamos hablando de siete cuadros económicos con diferentes tarifas. Estamos hablando del primer cuadro de la ciudad, que es lo que es la parte centro, y luego un segundo cuadro de la ciudad que abarca las colonias propiamente, que podríamos estar considerándolas, incluso se hizo en su momento la propuesta que se considerara como del primer cuadro, hablando de lo que es el castillo, estamos hablando de colonias propiamente cercanas a lo que es el centro de Tuxtepec, pero que sí ya dentro de la manifestación por parte de las diferentes versiones, pues sí se hizo la separación, se continuó lo que es el cuadro de la ciudad, la zona centro, y que ese impacta también en la primera tarifa corta que te cobra cualquier taxista. Es decir, si tú te subes de un lugar a otro, aunque sea relativo, esa es la tarifa que te van a estar cobrando propiamente. Y si no, va más allá de 22, 23 pesos. Con respecto a la versión de que prestadores del servicio de transporte urbano también están solicitando un nuevo aumento a sus tarifas, a pesar de que hace un año hubo un incremento, Analuza Samar Palma dijo que no se ha recibido ninguna petición por parte de las alianzas de transporte y que por los tiempos será difícil que se dé un incremento en los próximos meses, que esto se tendrá que valorar en la próxima administración. Forma Sergio Vázquez Herrera.